Oye, por si nadie te lo ha dicho, eres una persona hermosa tal y como eres. Cinco noches al hotel de Grek. Grek, güey. ¿Cómo olvidar la primera vez que vi la película de Grek? ¿Qué mierda? ¿Este no es Shrek? Me estafaron, güey. El juego cuesta cinco dólares, cabrón. Me estafaron, hijos de perra. Y en los videos de YouTube sí sale el verde, hijos de su pu... Para que el video no sea clickbait, disfruten de esta mini cinemática que hice en Gary's Mod, güey. Hola y bienvenido al hotel de Grek. ¿Cómo puedo ayudarte el día de hoy? Me da un cuarto por cinco noches, por favor. Claro que sí, tenemos un cuarto vacío en el segundo piso. Vale, ¿dónde está el segundo piso, güey? ¡No, burro! ¿Qué te hicieron, burro, hermano? Ok, oh. ¿Qué era eso, bro? ¡Maldito Hulk rojo, güey! Che, copyright, güey. Arruina todo el hijo de su puta madre, brother. Este es mi cuarto. Presiona B para interactuar. Necesito ir al baño antes de dormir. ¿Quién va al baño antes de dormir? Soy un débil, güey. Los verdaderos hombres nos miamos y cagamos en la cama mientras dormimos. Bueno, como no encuentro el baño, pues aquí hay una esquinita. Las ventajas de ser hombre. ¿Cuál es el baño, güey? ¿Dónde está el puto baño de mierda? A ver, vamos a preguntarle a Hulk rojo. Perdón, 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 güey. A Greg. Shrek, copyright. ¿Dónde está el baño, güey? No lo encuentro. El baño está en la primera puerta a tu lado izquierdo. Ok, gracias, Shrek rojo. ¡No más! Es que buen baño, güey. Es el baño más espacioso que he utilizado en mi vida. ¡Oh! No debí de haber comido en pollería, Beyoncé. Mi Shrek, no te recomiendo entrar ahí, hermano. Dejé oliendo a puro pinche muerto, güey. La neta, ¿eh, brother? Vale, ahora sí, vámonos a vivir. Fin de la noche uno. Noche dos. Bueno, después de un largo día de trabajo, vengo aquí otra vez. ¿Qué cuenta la racita a mi Greg? Dice, güey, si no es mucha indiscreción, ¿qué hiciste el día de hoy? ¿Trabajando duro o durando en el trabajo? Estaba trabajando, güey. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa, gilipollas? ¿No quieres un segundo empleo limpiando mi hotel? Pues vale, suena súper bien, güey. Ve las cajas atrás de ti, llévalas al primer cuarto de arriba. Vale, Shrek, voy a agarrar dos porque soy un fortachón. Uy, carajo, ¿por qué no puedo agarrar dos al mismo tiempo? No te preocupes, Shrek. Sí puedo agarrar dos, pero ahorita estoy cansado porque trabajé antes de este trabajo, ¿ok? Vale, el primer cuarto de arriba. Ahí está. ¡A la madre! ¿Y estas armas, güey? ¿Y estas armas del Skyrim? ¿Qué pedo, bro? ¡Oh! ¡No mames! Pude agarrar un spa. Vamos a saltar a Shrek. ¡Dame todo tu... Ah, espera, este no es el. Este no es el cuarto, güey. ¡Dame todo tu dinero, Greg! Eso sí, no me lo esperaba. ¿Y ahora, güey? No mames, ya no puedo abrir la puerta y luego... Has encontrado un final secreto. Mataste a Greg y te salvaste a ti mismo. ¡Felicidades! Oye, acerca de eso... Una disculpita, mi Shrek. La neta, no me imaginé que una mamá así fuera a pasar, brother. Voy a continuar llevando las cajas, ¿ok? Muchas gracias por el trabajo, patrón. Última caja. Espero mi pago de 500 mil pesos cuando regrese, cabrón, ¿eh? Listo, Shrek. Perfecto. Ahora duerme y te pagaré mañana. ¡Wey! ¿Qué pedo? Nunca dijimos que me ibas a pagar al día siguiente, hijo de perra. Más te vale tener mi dinero listo aquí, güey. Te voy a matar. Necesito ir al baño antes de subir. Puta, güey. Soy bien cagón, güey. No manches. Hoy fui a comer a... Ven a mascar. Estuvo bien rico. Animado, mi Shrek. Ahí te quedas con el olor a muerto por segunda noche seguida, hermano. Ahora sí, a mimir. ¿Eh? ¿Ojo? ¿Shrek rojo eres tú? Perdón, ¿Grek? El mejor juego de terror que he visto en mi vida, bro. Las mejores texturas de una planta que he visto. Son hojas iris de color verde con una hoja impresa. Muy bien. A ver, mi Shrek rojo. Ahora sí necesito mi baro, güey. Si no, le hablo a la roca para que te rompa las piernas. Bienvenido de nuevo. ¿Qué tal dormiste anoche? Ni tan chido, güey. Tuve una pesadilla bien ojete anoche. Uy, lamento escuchar eso. Espero que estés bien porque tengo un nuevo trabajo para ti esta noche. Necesito que agarres la escoba y limpies el baño con ella. Ok, perfecto, brother. Vale. Pero más te vale ahora sí pagarme los dos días de trabajo que me debes, ¿eh? Si no, güey, le voy a llamar al sindicato de trabajadores mexicanos, brother. Vale, voy a poner la canción que pone mi mamá cuando hace el quehacer. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? Y listo, papá. Quedó bastante limpio, ¿eh? Debió ser por la canción. Eh, ¿y Shrek? No, ma. Se fue como mi papá. Me abandonó, brother. Y, güey, no he sido más que un empleado ejemplar. Y así es como me pagas. ¡Mi varo, Shrek! ¡Mi varo! ¿Dónde está este cabrón? Le voy a meter esta escoba por el orto. Oh, no puede ser. No me digas que es esa clase de hoteles donde en la tercera noche el dueño del hotel te da un masaje con final feliz en tu cuarto. Ah, yo quería que fuera uno de esos hoteles. Pues bueno, a dormir. Corre y no mires atrás de ti. Pues, ¿a dónde? ¿A dónde corro, güey? Oh, no más. ¿Y este nivel de las backrooms? No mires atrás. No mires atrás. ¡Ya miré atrás! ¡Shrek, ya miré atrás! Ah, sí, güey. Se me olvidó decirles. Este juego no es apto para epilépticos. Yo convulsionando bien, cabrón. Medianoche 3. Oh, ok, ok. Güey, o sea, me desperté a medianoche, brother. ¿Qué pedo? ¡Y mi varo, hijo de perra! ¡Y mi varo! ¿Por qué me estabas persiguiendo en mi pesadilla, hijo de perra? Oh, es medianoche. ¿Por qué estás despierto? Acabo de tener otra pesadilla, marico culio. Oye, por cierto, ¿dónde estabas, güey? Ya terminé de limpiar el baño, güey. Dame mi sueldo. Perdón, tenía que hacer algo. Chequeé el excusado y está bastante limpio. Muchas gracias. Güey, nada de gracias, güey. ¿Dónde está mi sueldo, mamón? Ve a dormir, que ahora es medianoche, hijo de perra. ¿Eh? No pases por acá. Ok. ¡Ay, güey! Me espantó. ¡Chinga! ¡Yes! ¿Por qué no puedo pasar para acá, güey? ¿Qué pedo? Se buggeó. ¡No, man! ¡Puesala, güey! ¡Güey! ¡Se me crashó el...! No es cierto, brother. No me la creo. No me digas que tengo que hacer todo otra vez, güey. Por favor, por favor, güey. ¡No! Desbloqueé otro final secreto. Pero ¿a qué costo? Oh, no, brother. Estoy otra vez en el segmento epiléptico. ¿Qué pasa, güey? Si aquí me voy para acá, brother. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Será que me puede alcanzar, bro? A ver. Creo que sí. Empieza a convulsionar por segunda vez. Ok, nota mental. Ya no pasarse por los barriles, güey. A mimir. Noche 4. Perfecto. ¿A la madre? ¿Qué pedo? ¿Grek? ¿Estás bien, Greg? ¿Estás bien, Hulk rojo? Sí. Todo está bien. Ok, hay un pequeño problema con las luces que voy a arreglar pronto. Perfecto. ¿Quieres que haga algo por ti el día de hoy? ¡No! No, quiero decir sí. ¿Te da miedo la sangre? ¡Oh, fuck, culero! No, ¿por qué preguntas, güey? Entonces agarra la escoba y limpia el desorden en el baño. Ok, pero no me veas así, güey. Vale. Spotify reproduce la playlist de mi mamá cuando hace el quehacer. ¡Seré la gata! ¿What the fuck? ¿Qué es esto, brother? ¿Tengo que salir de aquí ahora mismo? ¡Grek! ¡Grek! ¡Qué pedo, bro! Noche 5, güey. ¿Qué pedo? No, man... ¿Estoy en las backrooms? ¿Qué pedo, bro? ¿Está todo bien, Hulk rojo? ¡Déjame ir, maldito tirano verde! Güey, maldito al tónico. Es rojo, estúpido. Te dejaré ir si ganas mi reto. ¿Recolecta 40 cebollas para mí? ¿O haré que tu piel sea una alfombra? ¡Bofo, culero! ¡Un minuto, gilipollas! ¡Fuck you, Greg! ¡Mueve tu culito o te mato! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Rápido, recolecta cebollas, güey! ¡Puta la güey, puta la güey! ¡Rápido, papu! ¡Recolectando cebollas, recolectando cebollas, hermano! ¡Un minuto, un minuto! ¡No me faltó ninguna aquí, no! Para esto he entrenado toda mi vida, brother. Para cuando Greg, Shrek Rojo, me pidiera 40 cebollas cuando los dos estamos atrapados en las backrooms. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, mam! ¡Diez segundos! ¡No, no me toques las pelotas! ¡No, no, no! ¡No quiero reiniciar el juego entero, por favor! ¡No quiero reiniciar el juego entero! ¡Por favor, hermano, no! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡No, mam! ¿Qué pedo, qué pedo? ¡Me faltan pocas cebollas, bro! ¡Ocho! ¿Qué pedo? ¡Se acabó el tiempo! ¡Me va a perseguir el perro! ¡Me va a perseguir el hijo de la ver... ¡Lo escucho, güey! ¡Lo escucho, güey! ¡Lo escucho, güey! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡No, mam! ¡Greg! ¡Espera, Hulk Rojo! ¡Espérame, hermano! ¡Vamos a arreglarlo con una cerveza! ¡Ole, perro! ¡Estúpido, lento! El Shrek verde no corre tan lento, ¿eh? ¡No más digo! ¡Cinco! ¡Me faltan poquitas, hermano! ¡Me faltan poquitas, bro! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí está! Broder, ya no me siento estafado. Rápido, güey. Ve este video ahora mismo o te perderás de una joyita y el Grek te va a matar.